Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean una vez más a un episodio de Shadow Warrior. Que bueno, déjenme decirles, que fue aquí donde nos quedamos, no recuerdo que así nos habíamos quedado, pero bueno. Ok. ¿Algo va mal? Ok. Ok. Ah, encuentran la ciudad del Reino de las Sombras. No puedo decirles, hay tres espaldas que van por el nombre de Nobitsura Kake. Cada se ha dicho que traiga una pieza de la arma legendaria. ¿Una pieza? ¿Entonces, qué? ¿No funciona de su propio? No en su capacidad de destrucción antiguo, no. Oh, maravilloso. Jejeje. Bueno banda, pues aquí fue donde nos quedamos y la verdad no recuerdo. No, no es cierto, sí. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior de Shadow Warrior habíamos visto lo que fue como una visión o algo así de este demonio que tenía la espada? Pero bueno, también vamos a hacer algo aparte de jugar, que sería... ¿Dónde? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Volver? ¿Perfil? Ah, no. Sí, eran opciones, video, audio, controles, juego, aquí están. Y fue que me pidieron que utilizara el superpitote que anda por aquí, ¿eh? ¿Qué troc es este? ¡No, no, no, no! Casi la cagoteo. Ah, no, creo que esta no era. Esta parece una pinche espada sin pilo, de hecho. Aparte de todo, ¿no? Se ve feísima. Ah, ¿dónde era? Back to back. Oye, le cambié el... What the fuck? Sí, le cambié el idioma. ¿Dónde chingados le cambié el idioma? Me lleva las chincuetas. The Walking Dead, Ice Axe, Rise of the Excalibur series Hotline Miami. ¿Era el Hotline Miami? ¿Dónde chingados le cambié? Ah, cuando le di el default, ¿verdad? Sí, miren, le cambié el... Bueno, no importa. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a continuar. Si no se me hace carde. ¡Achinga! 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 ¿En qué putas momento...? ¿Qué pedo? No me está dando las... Las espadas. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué pedo, wey? Oh... Hotline... A ver... Ah... Es la pixeleada. Bueno, vamos a jugar con la pixeleada. Es que realmente no me acuerdo... ¡Ay, wey! Es que realmente no me acuerdo... ¡Ay, wey! Es que realmente no me acuerdo... La voy a buscar porque la neta... Se me hace super raro esto. ¡Ah, ah, ah! Melee, Weapon, Selling Basic. Casual. No. Shadow, Silla, Nobitsuki... Se supone que esta es la que agarré. O sea... ¿Qué pedo? A ver... Déjenme checar bien porque... Ah, ok. Es la Nobitsuki Kage. Bueno, vamos a llevarnos esa que fue la que agarré para... Por así decirlo... Llevar la historia, ¿Va? Pero... Esa mirilla... Puta... Es que se cambió todo por picarle ahí a lo pendejo. Típico. Ok... Binding... Sensibilidad... No... Está... Bien... Video... Audio control... ¡Hot! 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 ¡Órale, wey! Le puedes dar escala aparte... Tipo... Traíamos algo como esto, ¿No? Outline... Nah... Está bien... Tipo... Blablabla... Bueno, aquí no se lo... No le puedo cambiar porque lamentablemente... Este... Le di en default... Así que después se lo cambiaré, no hay ningún problema... No pasa, nice... Bueno, pues vamos a continuar... Seguramente... Espérenme, ¿Saben qué? Antes de continuar... ¡Ay! Qué mamás, ¿Va? Ok... ¿Esto qué? Ok... Es el... Que das vueltas... No, hombre... Es el mismo... Joder... ¿Con cuál era, banda? Ok... ¿Y esto es una bolita? No, hombre... No sé ni qué es esto... No... Eso no era... Es que... Tenemos... Ahí está... Hacia enfrente... Y click... Normal... Era esta madre... Uh... Bueno... Ya... Ah... Esa es la bolita... Ok... Y hacia enfrente... Y click derecho... O como dicen ahora... Anticlick... No mames... ¿Cómo me subió la vida? ¿Ustedes se acuerdan? La neta... No me acuerdo... Esto no era, wey... Ok... No... No... Si... Ok... Están las shurikens... Shuriken... Ok... No me acuerdo... Como me subía la vida, banda... Espero que no tengamos que utilizarla... Porque si no... Va a estar muy... Muy cabrón... Ok... Esto no tiene... Buena pinta... Pero para nada... Así que... Vamos... Hijo de... Minchima de Dios... ¿Cómo voy a llevar esta? Por si acaso... Digo... No quiero tonterías... Ya tenemos la mira a láser... Que chido... Aquí me van a salir en el camino... En el transcurso del camino... Me van a salir de wey... Es lo que al menos yo pienso... ¿No? No tengo ni idea... Bueno... Esto no tiene buena pinta... Pero para nada... A ver... Me aviento... ¿Chingues madre? YOLOOOOO... WTF? ¿Qué pedo con eso? Me teletransporto... ¿Vieron? Ahora... No sé si... No... Sí, sí, sí... Sí, sí... Voy muy bien... Voy muy bien... Deje... Creo que voy al... Sentido contrario... ¿Y saben cuál es el pedo... De estar aquí... En el reino de las sombras? A la madre... No se ve nada... No veo ni madre... A ver... No... Pinche lámpara piquera... Aparte... De que es un gran problema estar aquí... Güey... Eh... Me van a salir de los grandototes... Y ahí sí me van a partir... Toda mi maraca... Ese fuego que sale de ahí... No me da confianza en lo absoluto... Pero para nada... Güey... Se ve muy... Muy... Mal ese pedo... Ay... Me estoy recordando a mis días... Como jugador de Doom... Hombre... Güey... Aquí voy a enfrentar a un hijo de puta... Miren esa hacha que está ahí enterrada... A la mierda... ¿Qué es esto? Qué pedo con nombre... Se ve bien terrorífico este pedo... Ya me está dando miedo... Cabro... La lava acá... Bien loca... Sí... Aquí me voy a enfrentar a alguien... Órale pues... Pues yo Lotus no... Qué pedo... Un hacha gigantesca... Güey... No hombre... Aquí me van a hacer... Están cayendo... Como meteoritos... A su puta madre... ¿Están viendo lo que yo? No hombre... Cabrón... A esta madre me voy a enfrentar... Es en serio... No creo pasarla... Güey... A su puta madre... ¿Ya vieron quién está aquí? Pinche minotauroto... Totote... Bueno pues yo... No hombre güey... No hombre... No hombre... No hombre... Aquí van a hacer mierda... Ya sabía hijo de tu... Repinche madre... Y un chingo de culeros... Cuanta pues... En su memoria... Era... ... pequeño... Pero... Esa es su alma... ¡Hombre cabrón! Esa es realmente... Muy pura... ¡Hala mierda! Tiene un chingo de vida... ¡Fuck you bitches! ¡Chers! Ok... Ya vi donde le tengo que dar... Brilla de... ¡Hala mierda! 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 ¿Es en serio? Esto me está dando mucho miedo... En serio... No... Es broma... ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! O sea... ¿Me dan cosas y todo el pedo? Ahí hay algo que brilla... Espérenme... WTF... Y no me acuerdo con cual me curo... Aguanten banda... ¡Hombre güey! Están del coño este pedo... Anuncié en uno de sus títulos... Ah... 2.10 Plan Collector... Ehm... ¿Con cual era banda? Creo que me voy a tener que salir... Ahí está... Era con el U... A la mierda güey... Está bien difícil este güey... Está bien difícil este güey... Hulling... Protective... Irresion... Ehm... No sé dónde está... No sé con cuál me curaba... ¡Nombre! Ah... Por aquí debe de estar... Costo 1... Ehm... Control Pain... Control Pain... No... A ver acá... No tengo ninguno... Por aquí debe de estar... El MB... Cargar... Divide... Mmm... Abajo... Abajo... A... O D... Y el MB... Carga... Hijo de su chingada madre... No sé qué tenga... Cómo tenga que matarlo... A este güey pero... Se me parece que va a estar bien cañón... Wind of Grain... SS... Era hacia abajo... No hombre... ¿Saben qué? La cagué... Se me parece que debía haber primero... Eh... Acordándome de los movimientos... Antes de comenzar... Porque este pedo... Así se va a poner muy loco... Y sin subirme la vida... Va a estar más... Que difícil el pedo eh... No ya... Vamos a darle... No hombre... ¿En serio? . ¡Ah! No entiendo qué... Qué me dijo... ¡Ahhh! No entiendo qué... Ok... Ya vi... Se le abre... Como una cabina... De su pierna... Y tiene algo ahí... Miren... WTF... ¿Qué me está haciendo daño? No hombre, pa' matar a este wey va a estar, pero en chino Que pedo, saca láser pinche Superman, ah no mames Ya no, hijo de la ñunga Ok, corre 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 Corra Hijo de su chingada madre Y no se con cuál moco A ver, saca la pinche nobetsu y cague No hombre, ya valió madre este pedo No hombre, y luego haciendo pendejadas para ver con cuál me tuvo la vida Ahí está, a huevo No hombre, creo que fue un poquito tarde Pero peor es nada A ver, fue con la D y clic derecho A ver si no se me olvidas Es tu pinche cheta por culé Pintale wey No hombre, este wey está pero bien cabrón Ahí está No mames wey, lo que le bajo, ya vieron Puta, no levanté nada A la mierda, ven, 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 corre, corre, corre Veo su hacha encima de mi cabeza, no mames ¿Otra vez? Tu pinche láser como baja wey Hombre wey Su pinche láser baja más que un fotazo de él wey ¿Dónde está el, dónde está el láser? A la madre wey Bueno, pues ahí la llevamos, ¿no? Digo, no, no he muerto No puede ser tan mal lo hijo de ti Pintia madre Órale wey No mames, qué pedo con esto A la madre, no No, no mames Corrí derechito al láser wey Ah no No, hijo de la burger Uy, no mames Ahí vienes, ahí vienes a chingar, ¿verdad? Sí, ahí vienes a joder No Bullets de revolver Ah no mames, otra vez Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Hombre, córrele carnal Pinche láser wey Esa chingadera como baja, eh, neta Ok Por lo menos no tiene buen tino con eso Si no, yo hubiera valido ¿Otra vez láser? Sí, otra vez láser No, mames Hombre, me está dando las nalgas con su láser wey A la mierda wey ¿Cómo que le tengo que bajar la armadura a huevo, no? Digo, no estoy ni seguro wey Y ahí va a abrir a huevo Joder wey Hombre, poco a poco va a estar bien en chino este pedo Se abra esta pierna otra vez y ya se la desmadro Ya, listo wey Pero que no creo que ¡Ah, la mierda! Au No creo que con eso Lo derrote, ¿verdad? Pues ya sería el primer paso ¡Ah, la madre! Fuck you, está aquí atrasito de mí Hombre, wey Hombre, nombre, 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 nombre ¿Qué hizo el hijo de la chingada, mi hermano? Ya, abre tu pata a huevo Ya tienes que abrir ahí A huevo, puto Menos un pie, puto Uy, wey Pero supongo Y debe de ser obvio Se va a poner más pinche loco el wey, ¿verdad? Ok, ahí viene a chingar Mmm Fuck you A la madre, wey Ahora sí me dio esa madre Fuck No, hombre No, hombre El láser no Y no tengo vida Súbete la vida En corto Ay, no mames Qué pendejazo, ¿eh? A su patita flaca le voy a dar El mono Como usted que ¿Saben qué? Que no No le estoy bajando Pero Nada de nada La mierda No, hombre, wey Me lo ponen enfrente Qué poca Ah, me puedo Órale, wey Puedo subirme la vida Y Y disparar al mismo tiempo A huevo Hijo de puta ¿Saben qué? En momentos así Debería de haber sacado la revolver Hace mucho más daño, wey No, hombre Le faltó una porquería, wey No, 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 no No, 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 no Este wey está bien pinche difícil No, hombre Otra vez esa madre Fuck Uy, hasta me espantó, wey Hasta brinqué Hombre, hombre, no, hombre, wey ¿Cómo crees? Ah, wey Ya traigo un chingo de bala Eh, qué hubo No Fuck you Sí me tocó, wey Ya brinca No, pinche puto Maldita sea Ahí está, wey No, hombre Vámonos A la chingada A las balas Que se puedan Pero, ¿qué creen? Que me acabo de fijar Que no No le hice Pero ni cortillas Oiga, ¿ni con esto no le haré algo? No Yo estaba pensando No Mame Ay, wey No, mante No, mre Ay, no, mame A la madre A la madre, traigo un chingo de balas Tienen los de arriba A la madre Le va a faltar un cachito Como es obvio No, no, mame Se lo destruí Ah, qué pedo Ah, wey, wey No, pero ahora va a venir corriendo No, 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 no Mocos Me tocó en toda la cara Oh Ah, ah, ah Au Pinche culé Ole Vámonos, 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 vámonos No sé, sé que empiece a chingar, ¿ah? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No sé, qué hizo No sé, qué hizo Ah, ok Muy bien No, ya vale, nada Estaba cargando Ah, ah, ah Láser, láser, láser Pinche de Superman Fuck you, fuck you Se la peló, ¿eh? No puedo creerlo que voy ganando No puedo creerlo Bueno, medio ganando, ¿no? Ya no, culé Ah, que ya huevo, ahora sí, güey De aquí cerquita, mira O sea, me acerco con todo Pinche feo Hombre, pero decía valió, ¿no? ¿Ahora qué? Ahora si no tengo ni idea En qué hay que hacer, güey Un cristal de en medio No, hombre Sabía que iba a venir corriendo Oigan, creo que me he permitido curarme un poquito, ¿verdad? Ven corriendo, puto Ven corriendo No, huevo Torito, torito ¡Ole! Ay, güey, sí me dio No te cubras, güey Si no te cubriste con los otros ¿Por qué ahora sí? Ay, no, mames ¿Es en serio? YOLO ¿Cómo se cubre el güey? No, hombre Ya la cagaste Ah, el láser No Qué pinche láser Como baja, güey Ven Ni idea cómo va Está yendo No, hombre Abre, abre la pantita Abre tu pantita No, hombre Estoy cargando Fuck you ¿A dónde, padrino? ¿A dónde? Matador Matador No, que loquera, ¿eh? La neta ¿Qué pido? ¿Tu alma? Para un güey ¿Qué pido? ¿Qué quieres conmigo? Quiero saber cómo un moron como tú creó un Whisperer. No, no, solo me dejé mis memorias. ¿Estás haciendo Enra de malas, eh? Sí, señor, no señor, tres malos. Figures. ¿Quién es Enra? El rey de los ancianos. El coche que me mató. No puedes luchar, Hoji. Y tampoco puedes este pequeño morto. ¿Tienes el pequeño morto? Y el patiente trasero. Quizás. Pero no encontrarás los otros. ¿Los otros? ¿Los Whisperers? Oh, no. Bueno, estaré cuddledo a la muerte de los papeles. Enra está tratando de asombrar el Nobetsurakagil. ¿Pero por qué? No me dijo. ¡Claro que no! Mirá lo que sucedió cuando intentas mantener los secretos. Pero tengo esperanza que sabes dónde están los otros Whisperers. No, no. ¿Ves no me puedes decir? No, no. No, no. No, no. Adiós, Erwin. ¿Es Tomo? No, 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 no. No, no. Tienes suficiente para un pasaje. No vas a dejarme aquí. Oh, nos encajará en ambos. Solo no hesita cuando lo abro. Tienes tiempo para ir a la siguiente whisperer. Espera, ¿qué? Es donde este portal va. Pero puedes estar aquí. La oferta se termina en 3, 2, 1. A huevo. Karma, acciones. Nada. Karma, bonus. Oigan, espera, no utilicé mi karma. Qué cagado. Secretos, 0 de 0. O sea, no había. Muy bien. Achievements, 1. Karma, que diga. Cristales, no habían. No había, ok. Pues bueno banda, espero que les haya gustado este episodio. Hasta aquí voy a dejar este episodio tan bonito de Shadow Warrior. Y nos vemos en la próxima. Con un poco más de Shadow Warrior. No olviden compartir, suscribirse y recomendarme. Y nos vemos en la próxima. Cámara bandita, bye bye.